Buenas tardes a todos, estamos con Marco René, Chino Maidana. Chino, voy a ser sincero y voy a ir al hueso directamente. Si tengo que apostar para la pelea entre Cajas y el Pumita Martínez, decisión dividida, knockout, ¿dónde pongo mi dinero? Uff, va a estar difícil, pero bueno, nosotros vamos con el Pumita, así que yo apostaría todo al Pumita, así que esto es una pelea de títulos, todos los dos son buenos y nunca se sabe lo que pasa en esa pelea, es para cualquiera de los dos, pero el Pumita va con buen entrenamiento, va con hambre y yo creo que eso te lleva a ser campeón siempre. Es la primera oportunidad para el Pumita por título mundial, ¿cómo tiene que encarar la pelea? ¿Tiene que hacer como vos, ir a buscarlo del primer asalto, tiene que ir de menos a más regulando? Bueno, la verdad que yo, no sé, el entrenador le está haciendo el plan de pelea y la verdad que eso creo que lo está haciendo bien y yo le diría que salga a pelear del primero a tirar con todo, pero bueno, cada uno hace lo que siente, ¿no? Y si él va a hacer un plan de pelea, creo que lo va a hacer bien, seguro. Chino, te vemos entrenando, ¿estás preparándote para la pelea, para marzo? Contame más o menos cómo viene el diagrama de entrenamiento, salís a correr, te veo también que andás mucho en bicicleta. Sí, sí, entreno, entreno para sentirme bien y estar bien físicamente y bueno, si por ahí hacemos una pelea en Dubái, que yo creo que sí se va a hacer, porque si no es uno o es otro, pues tenemos varios contrincantes que quieren hacer exhibición y pelear también. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Chino, sos un guerrero que te caíste y te levantaste un montón de veces. Yo tengo una caída que no me la logro sacar de la cabeza y es con Amir Khan. ¿Cómo hiciste, hermano, para levantarte después de ese bombazo de Amir Khan cuando arrancó la pelea? Bueno, la verdad que, qué sé yo, no sé, las ganas de seguir peleando, de triunfar, a veces te levantan y bueno, yo siempre digo que el boxeo es como la vida, si no te levantás, perdés y bueno, yo me levanté y esa pelea perdí, pero también gané, porque hice un buen papel y me quedó oportunidad para, las puertas abiertas para entrar a las grandes ligas. Sí, si no era por ese punto, para mí también te llevabas un empate y quizás incluso podías llegar a ganar la pelea con Khan. Sí, 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 sí. La verdad que en esa pelea el entrenador me puso muchas vendas porque estaba con Amir Khan, el entrenador era Miguel Díaz y sí, bueno, siempre lo digo porque la verdad que es una lacra en el boxeo de ese tipo, así que hay que sacar a la luta. Chino, otra guerra que tampoco me olvido es con el terrible Morales, el ojo, cómo le quedaba a una pelea que me quedé con mucha gana de una revancha, ahora en este momento está haciendo exhibiciones, tiene una promotora también. ¿Es muy descabellado llegar a pensar en un futuro, una exhibición, no sé, terrible Morales con Chino Maidana en el Azteca? ¿Por decirte? ¿Hablas con el terrible? ¿No hablás? No, 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 no hablo. Le hablé la otra, una vez que le mandé un mensaje por la que había fallecido el hijo y bueno, nada más, pero no, 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 nada. Chino, no te quiero molestar más y con esta terminamos. Hay un rumor, se comenta que en su momento Canelo no quiso pelear con vos. ¿Esto es así? ¿Es solamente un rumor? ¿Qué hay de cierto en eso de que en su momento Canelo evitó pelear con el Chino Maidana? No, no, no sé si Canelo, pero yo le dije a De La Oya, cuando iba a pelear con Josecito lo crucé en la oficina a Óscar De La Oya y le dije, para pelear con Canelo, me dijo, no, va a pelear con Josecito. Yo venía de perder con Debon Alexander y bueno, quería pelear con el que sea, porque quería demostrar que podía ganarla cualquiera y bueno, estaba ahí Canelo por pelear con Josecito, entonces le iba a De La Oya y yo quería pelear con él y me dijo, no, está por pelear con Josecito. Yo creo que si le decían a Canelo que tenía que pelear conmigo, seguro que iba a querer porque los boxeadores están preparados para eso, para pelear. Chau.